Mi nombre es Gabriela Ruiz Pes, pero por lo general siempre uso Gabriela Pes porque es el apellido de mi madre, pero es bastante peculiar porque es poco común. Soy una artista plástica, pinto naturaleza, cosas relacionadas con la naturaleza, es lo que me inspira. Para mí la pintura es como una especie de meditación. Yo a través del arte encuentro una especie de paz interior y lo que me transmite esa paz precisamente es la naturaleza. Como mujer, para mí la naturaleza es una fuente también de fertilidad y me siento identificada con todo eso. En el mundo del arte ahora mismo hay varias aristas, ¿no? Está el arte conceptual, el performático. Y yo pienso que hay diferentes tipos de artistas que buscan comunicar diferentes cosas a través de su arte. En mi caso particular, yo con mi arte lo que busco es transmitir una sensación. Es decir, es simplemente tratar de causar emociones a través del arte. Creo que es muy importante a la hora de crear, precisamente tratar de ser auténtico y contar lo que uno realmente tiene por dentro, no caer en esquemas. El MoMA es uno de mis museos preferidos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y bueno, llegar hasta ahí sería increíble, sería un gran sueño. El MoMA es uno de mis museos preferidos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York.